Ahora que sé que soy mejor, no puedo nadar en este mar Si no me voy lejos de aquí, me voy a ahogar en este mar Hace tiempo que sé cuál es mi sitio, ahora ya sé que no te necesito Ya puedo ver con claridad en la oscuridad de este mar Voy a rescatar todo el azul de la profundidad Puedes irte o yo me iré primero Y pondré mi contadora cero Puedes irte, puedes irte Hace tiempo que sé cuál es mi sitio Ahora ya sé que no te necesito Voy a recuperar lo que he perdido Porque ahora sé que ya no te necesito Puedes irte o yo me iré primero Puedes irte o yo me iré primero Romperé tu corazón de acero Puedes irte o yo me iré primero Puedes irte o yo me iré primero Puedes irte o yo me iré primero Lo que he perdido Porque ahora sé que ya no te necesito Puedes irte o yo me iré primero